Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Stephanie. El día de hoy no sé qué vamos a grabar, es un video un poco improvisado. Me di cuenta hace unos días que no había subido mi lista de lecturas del verano y sí la había hecho en físico, así que pensé que este es un buen punto ya que estamos a la mitad del verano para que yo les hablara de esta lista, les contara cómo voy y les diera pues básicamente un update de esto, ¿no? En mi lista yo anoté 11 libros, de los cuales llevo leído 5, yo creo que está bastante bien porque generalmente leo muy poco o leo muy lento, así que me siento bastante orgullosa de mí. En esta lista, el primer número lo ocupa Larga Sinfonía Ande, de este libro ya les he contado, a mí no me gustó y ya hay un video, se los dejo acá abajo. El segundo es... ¡Ay! Me da alergia en la mañana. Teoría de la novela, de este todavía no le acabo, me falta un cachitito muy pequeño, pero no lo he leído, es para la tesis. El tercer libro es La casa de Bernarda Alba, de este también ya les conté, este sí me encantó, García Lorca, un genio. El cuarto punto es Hellboy, de Hellboy no les he contado, iba a ser un vlog, pero no he hecho nada. Un día me acordé de la existencia de Hellboy y me acordé de la película, me acordé que tiene como un entramado bastante interesante en el sentido de que se recupera un poco como mitología y un poco como este contexto de la guerra y el nacionalismo alemán. Me parece como una mezcla extraña para hacer un cómic y pues no sé como que me interese en empezar a leer Hellboy. Descargué el primer libro, es que no sé cómo se llaman en cómics porque soy una ignorante del mundo del cómic, pero ven que sacan como varios volúmenes pequeñitos y luego los hacen en libros. Hay cuatro libros grandotes de Hellboy, según lo que yo leí, de la historia del tronco general y hay otras como spin-off de algunos personajes que complementan el tronco general. Imagínanme así, súper erudita. Así que yo descargué el primer libro. ¿Les gustaría que les grabara un vlog de cómics? Creo que sería interesante porque aquí nunca hemos hablado de eso. Nada más que a veces siento que me da miedo hablar de cómics porque siento que hay gente que sabe un buen y que se enoja si tú no sabes. Y luego, como soy chica, creo que a veces también eso pasa, como que te tachan de poseer. Pero bueno, el quinto libro es Voyager, de Nona Fernández. Ese lo amé, me encantó, también ya lo hablé en un video. El sexto libro es Antes, de Carmen Boullosa. Ese no me gustó, también ya les platiqué de él. El séptimo libro era Zap, de Gertrudis, de Avellaneda. Ella es una escritora que, pues, era española, pero nació en la parte de Cuba cuando estaba colonizada. Y esta novela se considera la primera... A ver, si estoy diciendo barbaridades, me dejan en los comentarios, es lo que yo recuerdo. Es como considerada la primera novela anti-esclavista. Esta novela, según tengo entendido, es una historia de amor, pero que más que la historia de amor, se centra justamente en reivindicar los derechos y en hacer una especie de denuncia, pero en su momento como que se le catalogó mucho como una historia de amor. Y, bueno, mi interés por esa novela es que creo que, pues, si es considerada la primera novela de este tipo, es algo que se debe leer. Y, además, siento que el entramado debe estar así intenso y pasional, como a mí me gustan las cosas. Por eso lo tengo aquí anotado. El octavo libro es En el camino de Jack Kerouac. Este libro creo que es algo que tengo que leer. Me han dicho un montón que me va a gustar. Mucha, mucha gente me ha dicho, te va a gustar, te va a gustar. ¿Te gustó Los detectivos salvajes? Ese te va a gustar. Y no lo he leído. Y ahí está. Entonces, esta lista está basada como en libros que tienen ahí millones de años arrinconados en el librero para que ya salgan. El noveno libro es El gran Gatsby. Este lo he intentado leer muchas veces, pero me aburre. Llego a la misma parte y me aburre. Me pasa un poco como con el extranjero. Sé que en alguna parte hay una cuestión como de demasiada intensidad porque siempre se hace este chiste de que Gatsby hacía unas fiestotas en su casa con tal de llamar la atención de la que le gustaba y que ahora a los pibes solamente le dan like a tu historia. Por eso lo quiero leer, honestamente. Pero no sé. El décimo lugar lo ocupa 1984. También creo que es algo que se debe leer, pero me pasa lo mismo. Me quedo en la misma parte, no avanzo. No sé qué me pasa con los clásicos. O con los libros en general. No lo sé. Este también lo he intentado leer muchas veces. Y sí me llama la atención, pero como que lo veo muy grande y me voy desanimando. Siento que no avanzo. Les juro que yo podría leer como 100 libros pequeños, pero uno así... No. No sé. Como que es mental. Y el onceavo lugar lo ocupaba Jane Eyre. O eso. Pero lo tachoneé y puse Circe. Porque también Circe era un libro que tenía ahí arrumbado. Así que aproveché que había un círculo de lectura de Montse. Les dejo acá su cuenta de Instagram. Hace círculos de lectura para chicas. Y también tiene uno de literatura italiana. Ese creo que sí es mixto. Acá abajo les dejo el link para que si se han interesado se puedan ahí meter. Me metí. Lo leí. Casi todo. Este libro de Circe. Me faltaron algunos capítulos, pero... No. Horrible, horrible, horrible. Me lo vendieron como una historia de empoderamiento y solamente era una chica que sufría y sufría y sufría. No sé. No me gusta a mí. Luego desarrollé más. Y esa es la lista. Pero creo que se va a modificar un poco porque tengo que hacer las lecturas este verano para el siguiente curso. Ya les había contado ahí, por ejemplo, ya leí Aura. Bueno, releí Aura. Voy a releer Macario. Voy a releer Las Muertas de Ibargüengoitia. Ayer leí Rosa de dos aromas, que es una obra de teatro. Tengo que leer una obra de teatro de Jodorowsky. Tengo que leer, así de lo que medio me acuerdo, a Horacio Quiroga con Cuentos de la Selva. Tengo que leer una compilación de cuentos que se llama Cuentos Negros para hablar de la negritud. Tengo... ¿Qué más? ¿Qué más? Acá está la lista. Todavía no están como muy fijas, pero son algunas cosas que a lo mejor voy a leer. Ya leí Jaikus, Jaikus de Tablada. Voy a leer Poemínimos de Efraín Huerta. No todos, obviamente. Voy a leer algunas historias de Julio Cortázar de historias de cronopios y famas. Voy a leer La Señorita, etcétera, que es una novelita ahí un poco extraña. Ya les había dicho de Las Muertas. Voy a buscar algunos textos de Augusto Monterroso. De Elena Garro vamos a leer La Señora en su Balcón. Bueno, estos son los que estoy como pensando. Primero los voy a leer para ver qué onda. Voy a releer El Popol Vuh. Voy a buscar la parte que más me gusta para platicarla. Un cuento de castellano, especialmente Juancito Maya. Voy a releer, desgraciadamente, algunos ensayos de Octavio Paz. A mí no me gusta y no es como por este mame actual, pero no me gusta Octavio Paz. Me aburre mucho. Musa Callejera de Guillermo Prieto. Me acuerdo que cuando lo leí en la escuela me gustó mucho y voy a releerlo para ver si les puedo poner alguna cosa. Clemencia. A mí me encantó Clemencia, pero no sé si a mis alumnos les encantaría. Algunos cuentos del Llano en Llamas. Las batallas en el desierto, ya lo releí, entonces ya lo voy a quitar. Santa lo voy a releer. De Borges, vamos a leer Fervor de Buenos Aires, Suave Patria de López Velarde. Yo sé que son puros señores, perdónenme. Les juro que hay un apartado de señoras. Voy a leer poesía de Alfonsino Storni, de Pizarnik, de Sol Juana, porque la verdad no conozco mucho de ella. Si tienen alguna cosa que me puedan recomendar, estaría padre que la dejen acá abajo. Voy a releer Arráncame la Vida. Y querido Diego, te abrazo aquí en la de Poniatowska. Había uno que me había parecido interesante, que es de Sabina Berman. Creo que es la hermana de Shanique Berman, o sea, lo leí en algún lado. Se llama Entre Pancho y ella hay una mujer desnuda, tiene su peli y todo. Son solamente como pequeñas propuestas, todavía no me decido bien, pero tengo que ponerle en intro porque ya tengo que hacer la planeación. Es un poco de lo que voy a estar leyendo para la planeación escolar, así que se va a sumar a estas lecturas del verano. Y mi lectura así personal del verano, que esta sí ya la voy a estar haciendo, por aquí estaba. Es el tercer tomo, la tercera parte de la saga Las Amigas de Elena Ferrante. Esta tercera parte es la de las deudas del cuerpo. Ahora sí la voy a acabar, ahora sí la voy a acabar. Y bueno, ya lo empecé. ¿Y saben qué me encanta? Que se va muy rápido. O sea, me lo paso haciendo corajes con Leno, porque me cae muy mal Leno, pero sí me pasa bien rápido la lectura. El primer día que lo retomé, bueno, que lo tomé, lo empecé de cero y me leí 100 páginas de tirón porque, no sé, es adictiva su prosa, me gusta mucho. Me enojo, sí, pero avanzo súper rápido, súper rápido, súper rápido. Yo creo que es porque estás en la mente del personaje, eso me facilita mucho las cosas. Y bueno, solamente vine a hablar acá sin mucha estructura. Eso es todo por el video de hoy. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente. Chao. 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 Gracias.